A días de haberse inaugurado el Tren Maya, los turistas han demostrado un gran interés por saber dónde comprar los boletos, costos y las rutas de esta importante obra del gobierno federal, por lo que los hoteleros han señalado que es el momento de sumar esfuerzos para promocionar e impulsar este tema para contar con una mayor afluencia de viajeros en los centros de hospedaje de Cancún. Necesitamos y se pretende que se haga una sinergia, precisamente apoyar todo el tema del Tren Maya, puesto que esto viene a sumar precisamente al turismo de aquí de Quintana Roo. Es un muy buen tema para fomentar el turismo, inclusive actualmente ya hay varios turistas aquí en los hoteles que nos han estado preguntando acerca del Tren Maya, dónde comprar boletos, hacia dónde va, qué horarios tiene, etcétera, etcétera. Entonces ahorita los estamos pues más bien direccionando a la página del Tren Maya, donde es donde pueden comprar ahorita sus boletos. Y pues bueno, esto paulatinamente y eventualmente pues sí nos va a generar un poquito más de turismo, porque pues la gente va a venir, se va a hospedar, porque tienen el interés pues de hacer este recorrido. Sin duda la obra ha generado una gran expectativa, lo que permitirá que se fortalezca el turismo en todo Quintana Roo. Además indicó que los hoteles han logrado alcanzar el 70% de ocupación, pero se estima que en los próximos días la cifra incremente. Llevamos muy buenas ocupaciones, hemos tenido ahorita en nuestros fines de semana alcanzamos ya los 70% de ocupación. Yo les había comentado el mes pasado que esperábamos llegar por lo menos al 90% de ocupación ahora en diciembre. Vamos ya para el último quincena de diciembre, así es que yo creo que sí es muy factible que alcancemos pues estas ocupaciones, ¿no? En la primera semana de enero todavía mantenemos unas ocupaciones pues un poquito altas. Todo esto viene a fortalecer más al turismo aquí en Quintana Roo. Sí ha generado mucha expectativa por parte de los turistas. Hemos recibido pues bastantes inquietudes por los turistas que tenemos ya hospedados en nuestros hoteles. Cabe señalar que hace unas semanas el sector hotelero se reunió con la Secretaría de la Defensa Nacional en donde se les planteó la creación de un catálogo y taquillas de venta en plazas comerciales de Cancún, esto con la finalidad de promocionar las rutas del Tren Maya. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Silvia Fernández.